Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día que el Señor nos concede. El Evangelio de hoy nos habla de un tartamudo que Jesús sana, que Jesús cura. El Señor recrea a esta criatura con una nueva experiencia. Le abre los oídos, efetá, ábrete. Y le abre no solamente los oídos, sino que le abre el corazón, para que desde allí este hombre que está tartamudo sea un hombre nuevo. Un hombre capaz de escuchar la palabra de Dios y de guardarla en su corazón. No solamente guardarla, sino ponerla en acción. Una acción en la cual usted y yo como iglesia estamos llamados a compartir. Dios les bendiga hermanos. Abramos el corazón a Cristo que es palabra.